bienvenidos un nuevo tutorial de html y css 13 en esta ocasión vamos a trabajar con listas ordenadas trabajamos en el tutorial pasado ahora vamos a trabajar con secciones y también con artículos continuamos con este proyecto anterior vamos a crear un nuevo artículo y está dentro de body este es el proyecto que está ahora voy a crear otro artículo un artículo listo dentro de este artículo vamos a crear unas cuatro secciones y estas esta sección sección pero minúscula porque es mucho mejor esta sección y dentro de sección vamos a colocar a ver en este primer sección un h3 puede ser vamos a hacerlo simple primero entonces necesitamos texto aquí tenemos texto del proyecto texto texto cualquiera este texto se coloca dentro de las etiquetas p de párrafo listo y aquí vamos a colocarlo bien vamos a duplicarlo una pero tiene que ser incluyendo sección copiar arriba a ver pegar uno pegar dos pegar tres listo tenemos cuatro secciones muy bien secciones párrafos dentro de este segundo artículo tenemos cuatro secciones bien vamos a ver cómo está quedando control s voy a actualizar el proyecto que está por aquí actualizo tenemos una dos tres cuatro podemos colocar un header en la segunda en la primera sección sí vamos a colocar un header o antes de la aquí puede ser un h2 colocamos el contenido contenido web listo nada más control s pero eso tiene que ser dentro de un header no puede ser un no puede ser esto una cabecera control s muy bien ahora vamos a agregar css vamos a ver cómo vamos a darle estilo a esto entonces sería control n creamos un ojo de estilos y guardamos dentro del proyecto file save as y voy a buscar aquí está voy a llamar estilo dentro de mi proyecto web dentro de mi carpeta punto css guardar esto no debe ser guardar listo entonces tenemos que declararlo en un enlace externo aquí dentro de html dentro de jet de html en la parte de arriba y vamos a utilizar esta llamada link link real y en la parte de la ruta el href colocamos estilo punto css listo control s y vamos a proceder a aplicar estilos a este proyecto dos columnas y aquí en la parte de la derecha procedo a aplicar estilos a mi proyecto empezamos por body que es el cuerpo general todo todo body y voy a colocar el mismo nombre de que se encuentra aquí definido en html no es una clase no es un no es un no es un id aquí abro y llaves estas listo enter vamos a darle el color para el texto este color 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 ligeramente oscuro sería aquí puede ser negro también inclusive para color de la fuente el tipo de fuente font family font family y esta sería en este caso helvética listo y también agregamos margin márgenes ok superior inferior y también izquierda y derecha en este caso un margen de cero y de manera automática listo un margen margen exterior un padding que corresponde al margen interior padding de 20 píxeles un margen interior y también agregamos un ancho para el contenido o sea del proyecto sería 600 píxeles control s voy a ver qué es lo que me está quedando voy a utilizar aquí grabo control s y desde html open y bros vamos a ver qué es lo que aparece esto es lo que está apareciendo a ver aquí en el otro proyecto vamos a ver la diferencia vemos que el contenido tiene tenemos acá un espacio que lo que estamos diciendo lo que va a utilizar solamente un ancho de 600 píxeles el tipo de fuente ya cambio este es helvética y vamos a seguir personalizando este proyecto entonces que más es para los artículos tenemos dos artículos aquí hay uno y aquí tenemos otros dos el segundo igual vamos a utilizar para el artículo un estilo para artículo vamos a darle un color de fondo color de fondo sería en este caso una especie de medio gris medio gris más o menos como como esto no aquí tenemos 3d voy a ponerla y este es el color este color vamos a aplicarle entonces numeral 3d aquí está ddd ok y voy a colocarle aquí background color de fondo background color donde está el background background color aquí está el background color numeral 1,2,3 listo border border ese border que corresponde a las cajas contenedoras va a ser de color negro al final voy a colocar vamos a darle mejor lo ponemos border border de las cajas contenedoras de un píxel de grosor sólido y le vamos a dar a ver qué color 9,9,9 vamos a ver 9,9,9 que es lo que sale enter a este colorcito de fondo para los artículos entonces sería aquí color numeral 39 listo vamos a ver qué es lo que sale control s actualizo mi proyecto desde html open browser y vamos a ver qué es lo que aparece ahí tenemos dos artículos primer artículo segundo artículo y tenemos la división de un píxel de ese colorcito medio oscuro bien pero tenemos que agregarle una distancia para que sean separados 40 píxeles ok puede ser no vamos a agregarle a ver un margin un margen un espacio aquí un margin button un espacio inferior entonces por acá colocaríamos margin margin button de cuánto sería de 20 píxeles vamos a ponerle control s y actualizo el proyecto y vamos a ver para lo que aparece ahí está la distancia ahora vamos a agregarle un margen interior con padding de 40 píxeles porque está muy pegado entonces por aquí colocaríamos un padding de 40 píxeles control s actualizo el proyecto y vamos a ver aquí actualizo ahí está vemos que ya existe el margen interior padding margen interior listo esto tiene está vamos a darle una curva aquí en el borde en el borde para que se note le vamos a ponerle 20 entonces aquí b border radius para la caja contenedora de 20 píxeles a ver control s voy a ver que aparece ahí está veinte píxeles en la curva de la caja que más podemos agregarle una sombra también si deseamos pero son detalles muy bien a ver tenemos aquí para las secciones el section vamos a agregarle prácticamente lo mismo a diferencia del padding ¿no? así que voy a agregar a copiar aquí section ahora ¿cuál es section? esta de acá es section copiar voy a colocar pegar section voy a copiar todas las mismas características copiamos las mismas características pegamos ok control s secciones ¿cuáles son? estas son secciones mira una dos tres y cuatro secciones eso hemos declarado y como estoy aplicando las mismas características del article vamos a ver que es lo que aparece en secciones entonces aquí actualizo ya está mira esta con divisiones y todo pero vamos a cambiarle el color de fondo ¿no? para que se vea mucho mejor porque está igual entonces vamos a colocarle en el background el color de fondo vamos a darle un color a ver si le pongo este color vamos a ver aquí tres a ver este colorcito que es este de acá ¿no? aquí está aplico y es lo que sale entonces vamos a agregarle pueden agregarle el color que deseen como siempre ok control s actualizo el proyecto ahí está ven ligeramente está mucho mejor ahora en el padding vamos a agregarle 10 y 20 en las secciones está muy alejado 10 20 px superior derecha 10 px inferior izquierda 20 px control s entonces vamos a ver cómo está nuestro proyecto ahí está ven cambiamos entonces eh que más margin button ya tiene su margin button de 20 px que está bien el borde radius está muy bien bueno ya quedó creo el proyecto ahí está no está nada mal ahí quedó está muy bien si 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 muy bien eh bueno por ahora sería todo en esta ocasión hemos tocado entonces css css 3 aplicado en html para artículos y secciones bueno nos vemos en el siguiente video tutorial muchísimas gracias dios los bendiga y sigan adelante hasta pronto chao